Hola, estamos para compartir Sil Romero y Pato Gruza. Hoy con una invitada divina, especial, Illa Escribano con nosotras. Illa, música, meditación, médica, psiquiatra, y sobre todo eso de la música, del arte, cómo has hecho arte con toda tu vida. Hola, Illa, qué lujo. Hola, gracias por la invitación. Illa, estamos en cuarentena acá en Argentina, y mucha gente se ha reinventado en cuarentena, frente a este escenario de miedo, de quedarse adentro, de cuidado con el otro. Hay gente que desde las redes, desde las herramientas que tiene, se ha ido reinventando. Y vos sos una mujer que te has reinventado, que motivás, que inspirás, y que das lo que tenés que a vos te hace bien, inspirando a los demás. ¿Nos querés contar un poquito de eso? Qué de todo lo que acabás de decir, dijiste muchas cosas. ¿Qué te gustaría que te cuente de todo eso? Me gusta esto de reinventarte en cuarentena. La pregunta es, ¿cómo me reinvento en cuarentena? Empezaste a hacer meditaciones, meditaciones diarias, que ayudan a mucha gente frente al miedo. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué te devuelve la gente? Ok, ahí me das una punta para hablar. ¿Por qué empecé a guiar meditaciones? Porque con el tema de las cuarentenas empezaron a desarrollarse o a aparecer muchas más enfermedades mentales. Sí. Estrés, preocupación, miedo por la incertidumbre, violencia doméstica, sensación de encierro, fobias, miedos. Sumado a un montón de situaciones reales muy complejas. Pérdidas de trabajo, cerrar empresas, cerrar negocios. Hay gente que ni siquiera tiene casa o viven como 10 personas en un mismo lugar. En la Argentina, el índice de pobreza, por lo menos la gente que está por debajo del, que no tiene necesidades básicas satisfechas, está entre un 40 y 50%. Entonces, para mucha gente que no tiene herramientas de cómo hacer para calmar su mente, y al estar encerrados, encerradas, yo puse de hashtag, la salida es hacia adentro. Entonces dije, ¿cómo no voy a compartir una herramienta que conocí hace 20 años y la que la practico diariamente y que me ha salvado la vida literalmente, con un montón de gente? Y surgió espontáneamente, y hoy es el día creo que 80 que voy a ir a una meditación. La verdad es que más de una vez me da mucha fiaca. Pero bueno, ahí estoy al servicio de la gente que lo necesita, así como mucha gente ha estado al servicio de cosas que yo necesitaba en su momento. ¿Cuál es la respuesta de la gente? Agradecimiento total, agradecimiento total. Y cuando no tengo una meditación me mandan mensajes por Instagram, te extraño, te extrañaba. Te juro, eso de ser mamá es como, ya, yo no tengo útero, pero tengo dos brazos que he extendido forma en un útero de mucho amor. Y siento que toda esta gente como, la siento como niños o niñas, a fin de cuentas. Y estás maternando, claro que sí. Estás maternando y estás cuidando y te estás entregando a tanta gente que necesita. Y me gustó esto que dijiste, así como hubo gente que estuvo cuando yo necesité. Y sigue estando, ¿no? Como no es que es parte del pasado. Somos, como dice la canción, Eufico cua pureza das respostas das crianzas. Es vida, es bonita y es bonita. Vivir y no tener vergüenza de ser feliz. Cantar la belleza de ser un eterno aprendiz, una eterna aprendiz. Entonces, esto es así, ¿no? Y ya, ¿qué le decís a la gente que le cuesta ser feliz, que está trabada, que no sabe por dónde, que hoy te ve divina, luminosa, radiante? Dice, claro, para ella es fácil si es una divina. Claro. ¿Qué le decís a esa gente que está con un padecimiento? ¿Por dónde, cómo, qué ayuda? Primero que en la vida no hay no pain, no gain. Lo que sea que quieras obtener en tu vida, tenés que luchar por eso. Y hay una palabra que puede ser antipática para las sociedades de América Latina, que hemos tenido muchas verdades impuestas por la coerción y la fuerza, y regímenes militares, injerencia de religiones que te ponen verdades, y te llenan de culpa y de miedo. Entonces, en un contexto así, hablar de disciplina es antipático. Sin embargo, una de las cosas que aprendí es que la disciplina te hace libre. La disciplina de lavarte los dientes, que te hace libre de las caries y todas las enfermedades de la boca, la disciplina de hacer actividad física te libera de los efectos adversos del sedentarismo, y de la misma forma, el yoga, los pranayamas, técnicas de respiración, la meditación, el conocimiento, todo eso te ayuda a vivir sin estrés. Es un camino que se transita, y no quiere decir que es así, Hay ups and downs, pero creo que cada persona en este momento de cuarentena se está planteando en algún punto, ¿qué estoy haciendo de mi vida? ¿Dónde estoy corriendo? ¿En pos de qué estoy sacrificando, hipotecando mi salud? ¿En pos de qué? ¿Como hamsters en una ruedita? ¿Dónde estoy siendo? ¿Llenando mi casa de objetos que me han costado muchísimo esfuerzo y salud conseguirlos, y me doy cuenta que no me sirven de nada, y no me aportan nada de esa felicidad o paz o amor que estoy buscando? No digo que no podamos tener cosas materiales en la vida, lo que estoy diciendo es que si querés tener todo eso que vos me preguntaste, Silvina, hay que esforzarse, tener disciplina, y tres cosas importantísimas, que eso sea sostenido en el tiempo, sin interrupciones, y honrando lo que haces. ¿Y qué significa honrando? Que estás 100% prestando atención a lo que estás haciendo en ese momento. Y ya, en estos momentos de cuarentena, esto de ir hacia adentro, la música, la creación de la música, ¿por dónde se te disparó? Me hubiera gustado componer más, producir más, pero esto de las meditaciones y workshops que empecé a dar, fue otra cosa de la que me tuve que reinventar, yo daba workshops en forma presencial, los últimos 15, 20 años anduve por todo el mundo, dando cuántas veces estuve en La Plata, Maravillosos. Y así que nada, aprender Zoom, aprender nuevas formas de instrucciones, pero lo bueno es que ahora hay gente de Canadá, de España, eso es maravilloso, y respecto de la música, me hubiera gustado tener más, como más lugar para eso físico, pero no lo tuve. Mira, de hecho ayer grabé unas guitarras para una canción que estoy produciendo, la empecé a producir hace ocho meses, y está por la mitad, así que ayer grabé las guitarras. Si ustedes pudieran ver, acá están todos los micrófonos, las guitarras y todo conectado. Ella, ¿qué te parece, hacia dónde vamos? ¿Qué mundo nos encontramos en este proceso y luego de este proceso? ¿Qué hay después de la cuarentena? Este es un momento como si fuese una guerra, donde no hay lugar, en una guerra no hay lugar como para victimizarse, o plantear por qué hay que salir y actuar, por la necesidad, porque es imperioso en este momento hacer algo. Si te quedas quieta o quieto, te morís. Entonces, por un lado siento que la mente humana tiene muchísima resiliencia, e incluso ha pasado situaciones más fuertes que esta. Yo viví, por ejemplo, en Leipzig, en Alemania, un tiempo, y me acuerdo que ciudades como Dresden, no me acuerdo cuáles exactamente, pero han sido bombardeadas en un 80, 90%, y otras tantas ciudades de Europa con hambrunas, ciudades devastadas, gente sin casas, misiones de muertos. Entonces, en ese sentido, la humanidad ha pasado cosas incluso peores. Me imagino que por un lado va a llevar un tiempo la recuperación, tener confianza, eso de darse abrazos, creo que va a quedar un coletazo durante un año, un año y pico, hasta que todo vuelva a la normalidad, pero lo que le pido al cielo es que nada vuelva a la normalidad. Y el nuevo mundo que sueño, que sea una nueva normalidad, es un mundo, primero con mayor conexión con cada persona, cada cual mano a mano. En Occidente se enseña a amar al prójimo como a ti mismo. En todos los workshops que di estos años, que le habré dado workshops a más de 20.000 personas, cada vez que preguntaba a la mano y decía, ¿quién se ama y se acepta como es? Ese número no pasa al 15%. Entonces, primer paso, amarte y respetarte como sos, y entender que no se trata de encajar, sino que se trata de florecer. Y así como sos, sos única, irrepetible, preciosa y hermoso y hermoso. El mundo va a empezar a ser más inclusivo, va a haber muchas más diversidades de géneros, sexuales, todo tipo de cosas va a ser mucho más, no va a estar más el concepto normal en esta sociedad heteropatriarcal. Lo patriarcal va a empezar a caer, y se va a empezar a balancear entre patriarcado y matriarcado, o energías femeninas y masculinas. Una vez que tengamos mayor conexión cada cual con cada quien, vamos a mejorar nuestra conexión entre nosotros como seres humanos y nosotras, y nos vamos a empezar a conectar desde nuestro espíritu humano, más allá del envaseo de la forma. De hecho, no creo que haya muchos hombres en la sociedad argentina hoy que se animen a llevarme agarrado de la cintura y presentarme en su grupo de amigos como la novia o en su grupo familiar. Entonces, eso es algo que va a empezar a cambiar. Y lo último es la conexión con la madre tierra. Porque si no tomamos una conciencia realmente profunda de lo que le estamos haciendo al planeta y no hacemos acciones concretas individualmente y como sociedad y cada país, vamos a hacer un gran desastre que ya está sucediendo y nos vamos a quedar sin una casa para vivir. Nosotras estamos haciendo estas entrevistas y lo que va surgiendo con distinta gente es esta construcción de lo nuevo, este hacia dónde vamos. Y en red. Tiene que ver la paz, la naturaleza, la concepción de que la madre tierra es un ser vivo, no es un objeto, y que merece cuidado. Esto que nos dice Caetano Veloso, que me encanta cuando a Xenchi ama, y claro que a Xenchi cuida, ¿no? Que vos la cantás tan lindo. Tan lindo. Saber también que podemos crear, que estamos acá, somos creadores. Un pedacito de Caetano. Por favor. Alguma cosa acontece en mi corazón Que solo cuando crucé a Ipiranga y a Avenida San Juan Y que cuando llegué por aquí yo nada entendí Da dura poesía concreta de tuas esquinas Da diselegacia discreta de tuas meninas Ainda no había para mí A dura más completa traducción Alguma cosa acontece en mi corazón Solo cuando crucé a Ipiranga y a Avenida San Juan Ay, tenés una voz, tenés una voz, tenés una voz, me hacés llorar Qué dulzura, qué dulzura, qué dulzura, Dios También con las meditaciones canto, comparto conocimiento No dejes de hacerlo porque es un talento, tenés, es terciopelo que sale de tu voz Es bellísimo, tocas una fibra interna muy, muy profunda Gracias, gracias a vos, es hermoso escucharte siempre Gracias Sil, gracias Pato Y ya Estaba llorando en serio Sabés que el día que me dieron el documento Sil fue muy gracioso Porque al final, no sé si vieron esas palabras que di con el presidente al lado Sí Y no sé si se acuerdan Que al final dije antes no podía llorar por el género que tenía asignado de nacimiento Y ahora no puedo llorar porque se me corre el rímel Hay un rímel a prueba de agua y ya Ahí a prueba de agua No te anticipes Y al día siguiente, que esos días me explotaba el telefonito de mensaje Me llamaron Atendí de casualidad, me llamó la Una gerenta de Maybelline y L'Oreal Paris Para decirme que tenían un regalito para enviarme Y le digo, ya sé que es No me cagues la sorpresa, me dice Y me mataron a que haces de regalar una caja con todos productos waterproof Así que si te veo un día, te paso uno Gracias Para que te puedas emocionar en las entrevistas Qué lindo Pero, a ver, ya que vamos La voz te conozco hace unos 20 años ya Muchos años, sí, ya muchos años Y mucho trayecto profundo también, ¿no? Mucho ir para adentro, lindo, lindo Y ya La voz te conozco también, ya hace varios años que nos conocemos Diez, por lo menos Sí, totalmente He estado en tu casa He dormido en tu casa Estoy acá, en el sitio donde has venido a dormir Hermosa casa Paseos por el bosque Contame esta experiencia de esto Antes no podía llorar por una cosa Y ahora, pasado el rime, la prueba de agua Puedo llorar ¿Qué significa para vos Ahora puedo llorar? ¿Qué significa? Significa Tener ganas de vivir Tan sencillamente como eso Y Si bien se habla de violencia de género Y en el contexto COVID, cuarentena Hay un montón de violencia de género Y femicidios Y travesticidios Pero creo que lo que es violento también Sin desmerecer Y sin, ¿no? Como el tema de violencia de género Ahora paso a otro capítulo Creo que lo que es violento es el concepto género En el momento que yo nací En la clínica del pergamino Se prendió una lucecita celeste En la sala de espera En ese instante Y ya desde antes Yo tenía marcado a fuego Cómo tenía que moverme Cuál tenía que ser mi coreografía corporal Qué iba a ser éxito respecto del laboral para mí Cosa que no se esperaba tal vez de mis hermanas Cómo tenía que hacer el amor Cómo tenía que amar Cómo tenía que hacer una pareja Se te marca Entonces, cuando sos adolescente Niña, adolescente, lo que fuera No tenés la capacidad de discernir un montón de cosas Y no tenés el empowerment El empoderamiento que lográs después Sí lo lográs Con un montón de esfuerzo personal Depende también de cuánta seguridad y amor Te has dado en tu entorno familiar O donde te hayas crecido Ahora Qué más decirte de eso En el momento que te animás a ser quien sos Yo empecé a vestirme de mujer a los tres años Y a los cinco o seis años Ya lo vivía con culpa Con vergüenza Con la sensación Cruzaba una línea Que era algo que era intransgredible Con adrenalina Terror de que me descubrieran Y esa fue mi vida Tengo más de 35 años de psicoterapias En pos de que por favor me eliminen Que me lo saquen esto ¿Y cuál es el tema para mí lo más profundo? ¿Por qué se trata de encajar? ¿Por qué tratamos de encajar? Porque yo a fin de cuentas Hice un esfuerzo sobrehumano por encajar Imagínense chicas que me voy De acá a La Plata en auto De Buenos Aires a La Plata en auto A 130, 140 Con el freno de mano puesto a fondo todo el viaje ¿Cómo llega ese motor? Es verdad Así viví yo 50 años Y ahora sentís la libertad Y eso que dijiste Las ganas de vivir Libre, libre Pero además Ella se te nota Porque se nota que no tenés el nubarrón Que antes por ahí se veía En una pesadez O en una Tristeza ¿Tristeza? Sí, tristeza Sí, te iba a decir tamas ¿No? Como esa cosa No necesitaría no ser tamas Era tristeza Era tristeza Que inspiraba también Que inspiraba ternura Ahora Estás brillando Brillás Floreciendo Y da A los que te amamos Da paz Da alegría Es decir Ay, se puede ¿No? Sí Me gusta hacer un mensaje viviente De que podés ser quien sos Que no tenés que vivir una vida marginal Por ser quien sos Que requiere de mucha fortaleza interna Yo no hubiera podido hacer mi transición de género Si no hubiese tenido toda ese trabajo Omerosal Desde psicoterapias Yo como psicoterapeuta Grupos de coaching Yo coordinando grupos Años de dar cursos en el arte de vivir Yo llevo 20 años Meditando Haciendo yoga Y haciendo pranayamas diariamente Sin saltearme un día Todos los días leí Como la lectura de yoga basista Que es el libro que me regaló Guruji Cuando lo entrevisté Ese mismo día Entonces me como No quiero decir que esté de vuelta en la vida Pero sí que he hecho un esfuerzo Muy grande Con un commitment Te diría A fondo Y con un compromiso Que trasciende lo institucional Y una de las cosas Que más me celebro Es que no haberme dejado Institucionalizar Porque así como Cuando entré a una institución Llamada el arte de vivir Tuve que derrumbar Un montón de cosas aprendidas Y generar Como esa cosa Hay gente Lavaron la cabeza Sí, por suerte Me lavaron la cabeza Porque la tenía Tena de baterías Sí En el mismo tiempo Me tuve que volver a lavar la cabeza De otras cosas Que para mí fueron porquerías Que no me hacían bien Y que en realidad En vez de darme O invitarme a ser libre No hacían más que psicopatearme Y condenarme a estar dentro de una jaula Y mis alas brillan demasiado Como para estar encerradas Y ya es Creo que esta cuarentena también Realza el valor de fraternidad Entre la gente Que se cree capaz de transformarse De transformar su vida Y aportando esa transformación pequeña De a poquito Ir transformando el mundo Cuidándonos Aunándonos Hermanándonos Entre nosotros Dándonos fuerza Y tener esa conciencia de red Que hay algo Que nos une Que nos vincula Y ese algo es amor Que hemos aprendido Que somos amor Estamos hechos de amor Y todo ser vivo La tierra incluso Es una manifestación de amor Y ya Lo que quería Mucha más solidaridad que antes Muchísima Y se muestra Y hay un montón de gente Haciendo cosas por los demás Y no me acuerdo Qué más decías Ahora cuando me acuerde Te voy a volver a Te digo Patito Vos querías decir algo Yo quería resaltar Lo honesto La palabra honestidad Animarnos a ser honestos Con nosotros mismos Y eso sí es un ejemplo Porque me parece Que lo que sigue Después de esta cuarentena Que afectó A la humanidad completa ¿No? Es Seamos honestos Mira Una experiencia Que tengo respecto De lo que decís Es que Yo perdí más o menos Perdí entre comillas Pairagia Manos abiertas No estoy aferrada A nada Pero más o menos Entre el 60 70% De la gente Que conformaba Mi íntimo Mi íntimo No está más Se fue Entendeme Me cuesta No sé cuánto Me prefiero quedar Con la imagen De antes Etcétera Y al principio Fue incluyendo familia Y amistades íntimas De muchísimos años Entonces Se viene al principio Fue muy doloroso Muy difícil En un momento Entendí Como decías vos Silvina Que todo es amor Y que el mundo Se estaba llevando Gente y situaciones Y lugares Que eran tóxicos Para mi vida Y ahora yo Al vibrar Desde un lugar De total sinceridad Mira Yo soy así Take it or leave it Pero atraigo eso Atraigo gente Que está vibrando En yo soy así O Somos vibración Somos energía Es un cuerpo magnético Somos mucho más Que un cuerpo Y otra cosa Que decía Sil Eso de ser auténticos Totalmente Y el mundo Creo que no necesita Gente que lo salve Sino que creo Que necesita gente Que brille Y esté feliz Y con tal felicidad Y si queremos ver Cambios en el mundo El cambio Empieza por vos Vos sé El cambio Que querés ver En el mundo Sí Y ese cambio De autenticidad Genera paz Porque Qué más lindo Que a la noche Ponerte en la almohada Y poder descansar En paz Y estar libre De tormentos Y de Cuestiones Que te mascullan En la cabeza ¿No? Totalmente Total Totalmente Chicas Son Me queda Nos queda un minuto Son y 59 Un minuto Hermosa Gracias por estar Gracias A disposición Para generar cosas Lindas Brillantes Y luminosas Gracias Illa Escribano Nos vamos Como siempre Con una lección De punto de milagros Así nomás Gracias por la invitación Re lindo volver a verlas Y besos Abrazos Para todas las personas Que puedan estar Escuchando este momento Este programa Gracias Te amamos El nombre de Dios Es mi herencia Así Gracias Gracias Illa Significa eso ¿No? Sí Claro Besos ¿Y sabés qué significa En hebreo? No ¿Qué? Mujer Una mujer Hermosa Gracias Gracias Illa Besos y bendiciones Para todos Nosotras también Te queremos Mua